Hola, soy Oriol Rossell, soy el responsable de la electrónica en el trío Leix, donde también participan Ferran Faixes a la guitarra acústica y Julia Carboneras, que lleva los dispositivos interactivos para directo. Leix es un proyecto extraño dentro de la escena experimental, creo yo, porque Ferran es una persona muy conocida dentro del ámbito de la música improvisada, yo no soy tan conocido, pero digamos que me dedico a una parcela bastante extrema de la música electrónica, y no obstante lo que hacemos con Leix intentamos que sea algo que quede en un lugar alejado de lo que hacemos a nivel individual, de hecho Ferran y yo nos conocemos desde hace 16 años quizás, y siempre habíamos bromeado sobre la posibilidad de trabajar juntos, y empezamos a improvisar sin ningún objetivo concreto, y de una forma muy orgánica nos dimos cuenta que lo que nos salían eran canciones, cosa que ni él ni yo habíamos hecho antes, y como fue tan orgánico el proceso y llegamos a él de una forma tan natural, decidimos que Leix sería un grupo de canciones instrumentales para guitarra y electrónica, y luego decidimos incorporar a Julia, porque nos apetecía la idea de ofrecer en directo algo más que ver a un señor con un portátil y a otro con una guitarra, y surgió la idea de jugar con unos dispositivos de luz, unas bombillas de filamento donde se pudiera visualizar el audio que hacíamos, y en este momento, bueno, estamos en este punto de, hemos empezado a hacer relativamente poco, aunque todos tenemos un bagaje, y vamos a ver qué sucede, ahora mismo creo que estamos en un lugar curioso, en el sentido de que quizás no somos tan experimentales como podría esperarse viniendo de donde venimos, ni somos lo suficientemente pop o rock para otras escenas tangenciales, pero bueno, también creo que es lo divertido del asunto. Y ahora en catalán, visca el Barça. He saludado a esos dos que han pasado. He saludado a esos dos que han pasado. He saludado a esos dos que han pasado.